En el Comité Consultivo nos ha informado la ministra de las líneas en las que se está trabajando a nivel de la Comisión Europea. Fundamentalmente, quizá lo más interesante desde nuestro punto de vista, es el que se van a plantear en la próxima reunión en la que se hable de las modificaciones y de la posible reforma futura de la política agrícola común. Desde que España se va a plantear la creación de un grupo de trabajo en el que se analicen con calma los temas que puedan afectar a estas modificaciones. Por lo tanto, una línea de trabajo abierta e interesante para abordar con tranquilidad, con calma y con consenso todo aquello que puedan suponer modificaciones en la PAC, en la política agraria común. En cuanto a la conferencia sectorial, se ha aprobado el reparto de fondos. Para Castilla y León es una satisfacción, somos la comunidad autónoma que mayor cuantía recibe en esta conferencia sectorial. Estamos hablando de 12 millones de euros, fundamentalmente vinculados a tres conceptos presupuestarios y a tres líneas de trabajo que son prioritarias para la Junta de Castilla y León. Una de ellas es precisamente el incentivar el consumo de productos lácteos entre escolares, entre menores, para promover el consumo de forma habitual entre los niños y generar esa cultura de consumo de productos lácteos a través del programa de difusión en las escuelas. En segundo lugar, financiación para poner más énfasis aún en todo lo que es la sanidad animal y vegetal, es decir, impulsar con más de dos millones de euros, impulsar todo lo que es la sanidad, la garantía y control sanitario, tanto animal como vegetal, evitando posibles usos de productos fitosanitarios en la medida de lo posible. Por lo tanto, muy importante porque este tipo de financiación es precisamente la que ha ayudado a Castilla y León a reducir considerablemente la prevalencia de enfermedades tan importantes como la tuberculosis y la brucelosis. Con esta financiación podemos abundar aún más en lo que son los controles, en las vacunaciones y también en dar ayudas a aquellos ganaderos que tienen que hacer sacrificios en sus reses. Por lo tanto, garantía de control de calidad en los productos, de rentabilidad y de facilidades de comercialización por esos mejores niveles en la calidad de las reses, en la calidad del control sanitario ganadero. Y, finalmente, más de 9,3 millones de euros vinculados a la política agraria que se desarrolla a través del programa de desarrollo rural. Financiación muy importante por cuanto viene, además, acompañada de financiación FEADER, financiación de la Comisión Europea y de la propia Junta de Castilla y León. Estamos hablando de más de 9,3 millones de euros para este apartado que generan cerca de 66 millones con la aportación fundamental de la Comisión Europea, del FEADER, y de la Junta de Castilla y de la Junta de Castilla y León, lo cual nos permitirá en lo que queda de año y también avanzar hacia el 2017 con tranquilidad, porque ya tenemos esta financiación, para desarrollar líneas tan importantes como la incorporación de jóvenes al sector, la modernización de nuestras explotaciones, poder ser más competitivos y, por lo tanto, generar más actividad económica en nuestros pueblos y en el medio rural. Por lo tanto, 12 millones de euros de financiación. Castilla y León recibe más del 17% del total del reparto que se ha hecho en esta conferencia sectorial. La comunidad autónoma, ¿qué mayor financiación recibe del Estado para el desarrollo de la política agraria, de la política ganadera, de la política agroindustrial tan importante en nuestra comunidad? Gracias. 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 Gracias.